Soy un buen mentiroso Porque soy alguien honesto Vos creíste en mí Y no dejas de hacerlo Está bien, yo también soy así También soy un ingenuo Vivir para mí Es sólo un platónico deseo 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 Siempre me cruzo con tus ojos Pero puedo evitarlos Siempre se cruzan los silencios Pero lo hacen en vano Deseo lo irreversible Deseo lo irreversible Deseo lo irreversible Deseo lo irreversible No sé si volviste o si nunca te fuiste O tal vez no estabas cuando yo miraba hacia vos No sé si estoy triste o solo no soy libre O si quiero jugar con vos o solo quiero tu amor No sé si volviste o si nunca te fuiste O tal vez no estabas cuando yo miraba hacia vos No sé si estoy triste o solo no soy libre O si quiero jugar con vos o solo quiero tu amor No sé si volviste o solo no soy libre No sé si volviste o solo no soy libre No sé si volviste o solo no soy libre No sé si volviste o solo no soy libre